¿Qué opinaba la población de San Agasta en la presencia y activación del Parque de Dinosaurios? Personas que ya habían trabajado en el parque, gente que tiene casa en San Agasta pero que vive en La Rioja, gente que tiene comercios en San Agasta, comercios nuevos y comercios que ya vienen hace un tiempo, regionales, alojamientos. Bueno, la verdad que tuvimos respuestas muy buenas, la mayoría conocía lo que el parque protege, esta área protegida, todas estas nidadas de dinosaurios. Nos sorprendió que mucha gente no la había visitado porque consideraba que estaba lejos. Así que bueno, eso fue lo que presentamos en Cuba dentro de una mesa temática. Así que interesó, llamó la atención, le llamó la atención nuestro método que utilizamos, los resultados, que sea un área protegida, que tenga un patrimonio paleontológico. Así que bueno, tuvimos críticas buenas y consideraban que debía seguir profundizándose el estudio, así que en eso estábamos trabajando con las colegas acá en el museo. El tema de profundizar en esto, ya que tenga que ver con la gestión específica del parque, ya que una de las observaciones era si el parque tenía estudios de capacidad de cargo, o sea, de cuánta gente podía acceder adentro del parque por excursión que se hiciera. Bueno, actualmente el parque no lo tiene, son métodos por ahí difíciles de aplicar en el sentido de que necesitabas varios profesionales, así que creo que el siguiente objetivo sería intentar determinar cuánta gente puede ingresar al parque para no dañar ni el suelo, ni la flora, ni la fauna, y mucho menos las nidadas. El museo siempre estuvo abierto a la sociedad, de hecho es la carta de presentación y de bienvenida a muchas personas que visitan la universidad en diferentes eventos científicos. Siempre vienen al museo, ven todo el patrimonio que contiene esta estructura y que es importante a nivel mundial. De hecho, en esta sala tenemos cuestiones de San Agasta y hablamos de San Agasta a cada visitante que recibimos. Y además todos los investigadores que contiene el museo trabajan con la comunidad. Tenemos anarqueólogos, licenciados en turismo, sociólogos, paleontólogos, y todos están trabajando en diferentes puntos de la provincia con diferentes comunidades.